Hola, soy Julia Farré, dietista-nutricionista, y te voy a hablar de las dietas de adelgazamiento. Mucha gente que necesita perder peso percibe una dieta como algo muy negativo. Piensan en ponerse a dieta y ya se sienten mal. Y yo creo que tiene que ser justamente al revés. Hacer dieta es tomar la determinación de hacer un camino para conseguir sentirte mejor. La dieta al final, si la consigues hacer, es un regalo porque te vas a encontrar muchísimo mejor contigo mismo. Una dieta de adelgazamiento es importante que empiece y termine. No se puede estar continuamente empezando dietas, haciéndolas a medias y vivir en una constante dieta. Porque entonces ni te va a funcionar y puede crearte problemas a nivel psicológico. Mucha gente que ha hecho dietas dice, bueno, yo sé que se haga una dieta adelgazo, pero a mí lo que me da miedo es el mantenimiento, porque luego no consigo mantener el peso. Eso es porque no han conseguido realizar un cambio de hábitos. La dieta no deja de ser un entrenamiento para conseguir ese cambio de hábitos. Aunque la dieta sea hipocalórica, es decir, que aporte menos calorías de las que gastas, por lo tanto no es tu dieta equilibrada, te ayuda a coger ciertos hábitos. A aprender, por ejemplo, el tamaño de las raciones, aprender a cocinar con menos grasa, a tener un horario ordenado, a organizar la compra, los menús semanales, etc. Por lo tanto, si realmente haces una dieta que te haga esta educación nutricional y consigues inculcar estos buenos hábitos en tu hogar, conseguirás luego mantener el peso. También es importante cuando has llegado al objetivo, pautar este cambio, cómo pasar de la dieta de adelgazamiento a la dieta de mantenimiento, que ya sería la dieta que deberías hacer para el resto de tu vida. Mucha gente me dice, pero yo, ¿puedo perder peso sin hacer deporte? Por ejemplo, sí, puedes perder peso sin hacer deporte, pero tienes que tener en cuenta que te va a costar un poquito más y también el resultado del cuerpo, cómo se queda el cuerpo después de haber bajado bastantes kilos, si el músculo está tonificado o si no lo está, pues tampoco es el mismo. A veces no sabemos por dónde empezar. Hay gente que le resulta más fácil empezar a hacer un poco de deporte y cuando adelgazan dicen, bueno, va, pues me pongo a hacer dieta. Y gente que es al revés, empieza a hacer un poco de dieta y cuando ve que se encuentra mejor a nivel físico se anima a hacer deporte. Sea por dónde, por dónde empieces, todo es positivo. De hecho, hay mucha gente que al hacer deporte se anima a comer mejor o al hacer dieta se anima a empezar a hacer deporte. Elige por dónde quieres empezar, pero hacer ambas cosas te ayudará a conseguir tu objetivo con mayor facilidad. Bajo mi punto de vista hay dos puntos claves para que una dieta tenga éxito. Primero, no debes pasar hambre. Puedes pasar hambre un día, dos días, tres días, pero una dieta que constantemente te hace pasar hambre no la vas a poder mantener en el tiempo, está destinada al fracaso. Por lo tanto, hay que encontrar una dieta que tú puedas hacer sin necesidad de pasar hambre. Y en segundo lugar, te tiene que gustar. Si tú en el día a día vas a comer cuatro o cinco veces y las cosas que comes no te gustan, la dieta tampoco va a tener éxito y mucho menos la vas a inculcar como tus propios hábitos, porque la alimentación tiene que ser una fuente de placer. Está claro que siempre habrá cosas fuera de la dieta que te gustarán muchísimo, como los quesos, las patatas fritas o el chocolate, pero no significa que lo que tienes que comer en el día a día no te guste. ¿Cuánto peso puedes perder en una dieta de adelgazamiento? Pues depende. Si eliges una dieta milagro que te promete bajar muchos kilos en poco tiempo, probablemente bajes muchos kilos en poco tiempo, pero esos kilos van a ser agua corporal, no estarás bajando grasa. Por lo tanto, a la que te saltes la dieta o vuelvas a tu alimentación anterior, vas a volver a recuperar ese peso. Cuando una dieta de adelgazamiento está bien planificada, el peso se baja más despacio, pero es peso de calidad, es decir, que estarás bajando grasa. ¿Cuál puede ser más o menos este ritmo? Pues entre medio kilo y un kilo a la semana. Tómate de media unos tres kilos al mes, puedes estar contento si lo consigues. ¿Que bajas menos? No importa. Lo importante es que el peso no se estanque, es decir, no bajar mucho peso al inicio de la dieta y luego dejar de bajar. Que puedas estar todos los meses en los que tienes que estar a dieta bajando a un ritmo constante. Si necesitas una dieta de adelgazamiento, puedes contar conmigo, ya sea en mi consulta presencial en Barcelona o online a través de internet. Y recuerda que lo mires por donde lo mires, vale la pena comer mejor.